Bueno y este fin de semana se disputó la final del campeonato de voleibol Copa Puerto San Antonio organizado por la agrupación deportiva de Oragones. El sexteto de Melipilla, Gipo, se quedó con la copa tras vencer a Marea Brava de las Cruces por 3 set contra 2. El arbitraje de la final estuvo a cargo de Víctor Torres Ruz, padre del actual diputado por nuestra zona quien recibió una distinción por más de 30 años de trayectoria en el referato nacional e internacional de esta disciplina. En una vibrante final disputada en el gimnasio municipal José Rojas Zamora, el sexteto de Melipilla, Gipo se quedó con la copa que los eleva como campeones del certamen Copa San Antonio que se disputó desde el mes de mayo a la fecha. Los melipillanos derrotaron a su símil de Marea Brava de las Cruces por 3 set a 2 levantando la copa con parciales de 14-25, 25-20, 23-25, 26-24 y 20-18. Pese a que durante varios pasajes del partido los locales pudieron desnivelar el marcador, terminaron perdiendo puntos decisivos que los dejaron con el segundo lugar del campeonato. Hoy damos término al campeonato Copa Puerto San Antonio, el cual ha tenido una alta asistencia y también agradecemos a las autoridades a las cuales nos apoyaron y han creído en nosotros, en nuestra causa. En lo extradeportivo, la nota anecdótica de la jornada estuvo a cargo del árbitro del encuentro, el porteño Víctor Torres Ruz, padre del actual parlamentario Víctor Torres Géldez, quien fue invitado a la cita por su amplia trayectoria en el referato. Torres inició en el arbitraje en 1971 para 5 años después, es parte del escalafón nacional de árbitros. En 1982 se transformó en árbitro internacional y dirigió torneos en Paraguay, Perú, Uruguay, entre otros países. En 1996 y hasta 2001 se transformó en árbitro internacional con una destacada participación en la Copa América 1999 que se disputó en Estados Unidos. Por este motivo, se hizo un reconocimiento a su dilatada trayectoria. Quiero agradecer por las atenciones que recibí, especialmente de Bárbara, que la encargaba de hacer todas las actividades de acá y aprovechar de mostrarles lo que ella me tenía de sorpresa. Muy agradecido porque es la primera vez que tengo algo como esto en todos los años de trayectoria. Estoy muy contento de compartir este día también con mi papá, que es árbitro internacional de larga trayectoria y que también ha recibido hoy día un reconocimiento por parte de la gente de San Antonio, cosa que nos sentimos muy orgullosos y además muy contentos. Junto con agradecer la distinción que recibió su padre, el parlamentario por nuestra zona se mostró satisfecho con el desarrollo del campeonato y reiteró su disposición a seguir colaborando con el deporte local. Queremos compartir la alegría que ha expresado anteriormente Bárbara respecto de lo que ha sido esta final de volevo. La verdad es que conversamos algún tiempo atrás y es sumamente importante tener la oportunidad de ir fortaleciendo el apoyo y el respaldo a los distintos deportes, incluso más allá del fútbol, que se están practicando hoy día en San Antonio. Así se cerró una jornada deportiva marcada por el éxito de este campeonato que dejó en el tercer lugar de varones al secteto de ADD, mientras que las damas Mayankrif se quedó con la copa.